Álvaro Uribe se fue contra el pacto de las EPS y el gobierno para sacar adelante reforma a la salud, aceptan por presión o por negocio. El expresidente aseguró que con el acuerdo también se pasó por acto la consulta ciudadana y no se corrigen los puntos que considera perjudiciales del proyecto. No paran los reparos del expresidente Álvaro Uribe Vélez a las iniciativas del gobierno nacional liderado por el actual mandatario Gustavo Petro. En la mañana de este domingo 28 de abril, el líder natural del Centro Democrático entendió sus quejas al pacto entre varias EPS del país y el Ejecutivo para darle nueva vida al polémico proyecto de la reforma pensionaria. Según comentó a través de su cuenta en la red social X, Uribe aseguró que la nueva jugada del gobierno nacional sigue sin corregir las inconsistencias que llevaron al viejo proyecto a hundirse en el Congreso de la República, además de hacer más fuerte la idea de un servicio en salud impuesto y sin libertades para la ciudadanía. En el acuerdo entre el gobierno y unas EPS no se modifica lo fundamental de la dañina propuesta oficial. Se mantiene la obligación de afiliarse ante el centro de salud del gobierno, lo que equivale al empadronamiento político que permite restringir los derechos ciudadanos. Y sin necesidad, porque la afiliación no ha sido problema, señaló. Además, con el nuevo pacto alcanzado por el gobierno nacional dejaría en sí mecanismos a los ciudadanos para exigir una atención de calidad, pues toda la responsabilidad que actualmente es de las EPS pasaría a manos del Estado y haría más complejo el acceso al servicio gracias a un acuerdo de relleno, como lo tituló el exmandatario. Le asignan a las EPS gestoras unas tareas de colaboración con el nuevo sistema estatal, que en la actualidad tiene que cumplir como aseguradoras. Pasan de aseguradoras con las mayores responsabilidades sometidas a la tutela del ciudadano y vigiladas por la superintendencia a ser apéndices del gobierno y de la política", añadió. Incluso Uribe señaló que una de las grandes pérdidas para el modelo actual de salud será la independencia de las entidades promotoras de salud para extenderse en todo el territorio nacional, y garantizar el servicio de especialidades en zonas rurales o apartadas, pues con el nuevo modelo esa responsabilidad pasaría a manos del gobierno nacional. Las EPS hoy escogen la red, con la posibilidad que el Estado les exija ampliarla. En adelante tendrían una participación marginal en la organización de las redes de los territorios, que se podrían entender como zonas remotas. Hoy tienen que asumir la responsabilidad de toda atención, incluida la mayor complejidad. Como gestores, intercederían e intrigarían para que las entidades competentes, públicas, políticas, acepten la remisión del paciente, señaló. En otro apartado de expresión, señaló que el nuevo factor del gobierno, la EPS, dejaría a las promotoras supeditadas a las acciones del Ejecutivo, pues una de sus funciones sería supervisar la calidad y el correcto funcionamiento del nuevo sistema de salud, sin que tenga plena autonomía para realizar modificaciones o ajustes en caso de que se requieran. También se lee que hará una auditoría de calidad, pero queda expósita la auditoría de los recursos. Ya no tendrán responsabilidad en el pago de las prestaciones económicas como las incapacidades. Solamente harían gestión para que se paguen por parte del monopolio estatal. Hoy las EPS pueden dedicar hasta el 10% del pago por usuario para lo que podríamos llamar administración, imprevistos y utilidad. Lo anterior siempre que les alcance después de pagar los costos totales del aseguramiento al paciente. Como gestoras, recibirían una comisión fija. Crítico. Finalmente, Álvaro Uribe restó peso al acuerdo alcanzado en los últimos días con las promotoras, afirmando que dicha alianza podría representar una salida desesperada de las EPS para no quedar fuera del sistema, aceptando las condiciones del Ejecutivo. Hay un acuerdo entre los actores, gobierno y EPS que parece que éstas aceptan por presión o por negocio, sin consentimiento ciudadano. Esta imposición, que las EPS le aceptan al gobierno, es el conducto para que el siguiente paso sea la anulación de los hospitales privados y de fundaciones sin ánimo de lucro. Me invito a pensar en una alternativa, reivindicar el derecho ciudadano a escoger. Asimismo, hizo un llamado para que se respeten las libertades de los colombianos a afiliarse a la entidad de su preferencia. Un tema que ha sido fuertemente vendido por la oposición, tras conocerse que, con la reforma, sería el gobierno quien elige el dónde y cómo recibirá la atención cada paciente. En un país lleno de cooperativas, mutuales, fundaciones, cajas de compensación, buenas empresas privadas, aseguradoras, asociaciones médicas y hospitalarias, se deberían dar libertad para que los ciudadanos, con todos los requisitos de solidaridad chapilina seguro de salud, que los entes enumerados ofrezcan, concluyó.